Tengo un compañero de trabajo que todos los días que llega a la oficina se queja de que los precios del petróleo cada día son más bajos y que los altos directivos de las empresas petroleras son unos criminales porque tienen que despedir a mucha gente para mantener los costos bajos, afectando a miles de familias que viven de esta industria. Cuando no se está quejando de los precios del petróleo, se queja de la devaluación de la moneda, de la desaceleración de China, en fin, de muchos factores externos. Al menos que seas el director general de alguna de estas compañías o el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, tendrás muy poca influencia en la toma de decisiones que afectan a tantas personas. Reconozco que sus quejas pueden ser válidas y tienen fundamentos, pero él nunca logrará cambiar nada, pues estas decisiones están fuera de su círculo de influencia. A estas personas se les define como reactivas. En cambio, hay otro tipo de personas que rara vez se ven afectadas por estos ciclos económicos o factores externos, pues procuran actualizarse y adquirir más habilidades y conocimientos para ser más valiosos en las organizaciones en donde trabajan. Procuran ahorrar e invertir para tener múltiples fuentes de ingreso y tener suficiente dinero para subsistir por si llegan a ser despedidos. Este tipo de personas que controlan su entorno y su círculo de influencia son conocidas como proactivas. Pero ¿cuál es la reacción de la mayoría de la gente cuando se dan cuenta que para hacer esto se requiere estudiar, leer, ser dedicado y disciplinado? Esto requiere mucho trabajo, por lo cual la mayoría de la gente va a preferir quejarse, puesto que es la solución más sencilla para sus problemas. Hábito número 1. Sea proactivo. Ahora visualízate llegando a un funeral, pero este funeral es diferente a todos los que has asistido anteriormente. Te paras frente al ataúd y te das cuenta que la persona que está en el ataúd eres tú mismo. ¿Qué es lo que tienes que decir de ti mismo? ¿Qué es lo que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo están diciendo de ti? Este ejercicio de visualización es muy importante y es el momento ideal para detenerte y preguntarte a ti mismo. ¿Estoy haciendo en este momento las cosas que debo hacer para que el día en que me muera, poder decir que hice todo lo que quise y cumplí todos los objetivos que me he propuesto? El ahora fallecido Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, tenía como ritual todas las mañanas preguntarse, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer ahora? Si la respuesta era no durante demasiados días seguidos, esta es la indicación de que tengo que cambiar. Hábito número 2. Empiece con el fin en mente. Si alguien llega y te pregunta, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? La mayoría de la gente diría que su familia, educar a sus hijos y la superación personal. Nunca nadie diría que la prioridad de su vida es trabajar 60 horas a la semana y ver televisión por horas y horas. ¿Pero cuántos de nosotros hacemos lo contrario como trabajar 60 horas a la semana y ver televisión por horas y horas? En vez de ser lo importante como educar a tus hijos pasando tiempo de calidad con tu esposo o tu esposa y cultivarte leyendo un buen libro y haciendo ejercicio. Los países industrializados como Dinamarca, el cual es uno de los más productivos a nivel mundial por hora de trabajo, han identificado que las prioridades de un ser humano productivo y feliz no es necesariamente trabajar más. Por eso mismo han desarrollado leyes que equilibran el tiempo que pasan sus ciudadanos en el trabajo y en su vida personal. No necesariamente tenemos que vivir en un país como Dinamarca o Francia para beneficiarnos de una vida equilibrada. Es nuestro deber identificar y separar las cosas que son urgentes de las cosas que son importantes. Hábito número 3. Establezca primero lo primero. Se dice que un pescador puede llenar una cubeta de cangrejos y dejarlos desatendidos sin tener que preocuparse por que se salgan. Un cangrejo puede tratar de escalar a la cima de la cubeta, pero cuando uno llega a la orilla para salir, el otro brinca y se cuelga de su cuerpo para poder usarlo como apoyo para salir. Pero los dos terminan cayendo y esto se repite una y otra vez sin poder salir. Estos cangrejos están tratando de ganar en un esquema ganar-perder. Cuando se utiliza el esquema ganar-perder significa que para que alguien gane, alguien más tiene que perder. En cambio, si utilizan la técnica ganar-ganar, se organizarían entre ellos para hacer una escalera con su propio cuerpo y una vez que uno de ellos salga, ayudará a los demás a salir. Para que esto pase, los cangrejos deben tener una mentalidad de abundancia, el cual es un paradigma que se debe adquirir. Pensar que si ayudas a alguien a ser exitoso, tú también te beneficiarás de su éxito. Igual que el cangrejo que salió primero de la cubeta y ayudó a los demás a salir, debemos de dejar de pensar que para que ganemos, alguien más tiene que perder. Si persiste este comportamiento, serás como los cangrejos y nunca saldrás de la cubeta. Hábito número 4. Piense en ganar-ganar. Supongamos que yo invento un teléfono inteligente, al cual le invierto años y millones de dólares en investigación, desarrollo y producción para sacarlo al mercado. Una vez que sale al mercado, no voy a ir con mis consumidores a venderles mi teléfono diciéndoles, por favor, compren mi teléfono. He invertido millones de dólares en él y también muchos años para poder sacarlo al mercado. Obviamente, a los consumidores no les importa saber por todo lo que yo he pasado para poder producir mi teléfono inteligente. Lo que ellos quieren es que yo comprenda sus necesidades. ¿Cuál tamaño de teléfono es el ideal? ¿Qué tipo de características y aplicaciones son las que les gustaría que el teléfono tuviera? ¿Y cuál es el precio ideal? Entre muchos otros detalles. Cuando estamos tratando de comprender y escuchar a una persona, no podemos asumir y llegar a conclusiones pensando en nuestro punto de vista y experiencias personales. Hacer esto sería como hacer un teléfono inteligente con lo que yo creo que a mis consumidores les gusta sin haberles preguntado cuáles son sus preferencias. Tenemos que escuchar enfáticamente y entender a los demás sin prejuicios para poder comprender los problemas por los que están pasando. Escuchar y entender a las personas es como escuchar y entender a los consumidores de mi teléfono inteligente. Una vez que yo comprenda las necesidades de los consumidores, hasta entonces voy a poder buscarlos y tratar de persuadirlos para que compren mi teléfono, pues tiene todas las características que ellos están buscando. Hábito número 5. Procure primero comprender y después ser comprendido. ¿Qué es la sinergia? En palabras simples, son todas las cosas maravillosas que podemos hacer en colaboración de un grupo o un equipo que no podemos hacer individualmente. Por ejemplo, un hombre o una mujer por sí solos pueden sobrevivir 100 años máximo, pero juntos una mujer y un hombre pueden crear una civilización que sobreviva millones de años. Ahora, pongamos como ejemplo un árbol con manzanas. Dos personas individualmente podrán comer mientras las manzanas estén a su altura, pero la mayoría de las manzanas están en la copa del árbol. La única forma de alcanzar las manzanas que se encuentran más arriba es con la sinergia. Uno de ellos ayuda al otro a subir utilizando su cuerpo como escalera y podrán no solamente conseguir una manzana, sino muchas más. Este concepto dice que uno más uno es igual a tres o cinco. Sin embargo, uno más uno individualmente es solamente dos. Hábito número 6. La sinergia. Supongamos que sales de tu casa y tu vecino está cortando el árbol y lleva más de cinco horas tratando de cortarlo sin parar. Te acercas a él y le preguntas ¿Por qué no te tomas cinco minutos para afilar la sierra? Tu vecino te contesta ¿Qué no ves que estoy ocupado? No tengo tiempo. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando no nos damos el tiempo de trabajar en nosotros mismos. En este momento es cuando debemos de encontrar 30 minutos al día para hacer ejercicio. Tiempo para relajar tu mente meditando y leer un buen libro. Si dejamos de afilar la sierra, probablemente perderemos la fuerza para lograr nuestros objetivos. Lo mismo pasaría si fueras un piloto de fórmula 1. Lo puedes manejar hasta que tus neumáticos se desgasten completamente, pero tu carro se quedará adereado a la mitad de la carrera o por la falta de fricción de los neumáticos podría salirte de una curva y causar un accidente o perder hasta tu vida. Pero si continuamente vamos al pit stop, a cambiar los neumáticos y a componer las fallas mecánicas, terminaremos la carrera y hasta la podrás ganar. Hábito número 7. Afile la sierra. Y estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen Covey. Si te gustó este video y quieres ver más videos animados como este, suscríbete. Muchas gracias por ver este video.